Aleluya. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Para mí es un privilegio saludarlos en esta hermosa tarde. A todos aquellos hermosos hermanos, esta familia espiritual que nos sigue a través de esta página de Bustri. Quiero saludarlos y desearles todo lo mejor de mi corazón en bendición, en prosperidad para sus hermosas vidas. Agradezco que ustedes estén con nosotros visitándonos en esta página, dándole al Señor toda la honra y toda la gloria. Ustedes no me ven ahorita, como ven tenemos ahí un cuadro en el pizarrón. Déjenme decirles antes, el tema de nuestra lección, el tema de nuestra lección se llama en este caso voluntad de medianoche. Este es el título. El título con mayúscula le vamos a nombrar voluntad de medianoche y con un subtítulo lo vamos a llamar la rueda diferente. La rueda diferente. Si quieren manejarlo solamente con el título de la rueda diferente, sería bueno, sería conveniente. De cualquier manera vamos a estar hablando de otras cosas. Así que ya les dije, el título que vamos a manejar, vamos a mejor a concretarlo con un solo título, rueda diferente o la rueda diferente. Y hermanos, pues es un gozo, un placer el que estén con nosotros, el que estén conmigo. Estuve muy enfermo de mi garganta. Todavía no estoy dispuesto, pero yo tengo mucha ansiedad por seguir predicando esta tóxica a uno de ustedes. Así que ya estoy retomando el camino nuevamente. Le ruego me disculpen porque toda esta semana pasada ni un día les di un estudio, no les di nada. Los puse a pan y agua. Pero gracias a Dios por la vida de todos ustedes, mis hermanos. Ya sea toda esta hermosa hermandad que nos siguen en vivo o que nos miran de forma diferida. Así que hermanos, pienso que a lo mejor los estoy tomando de sorpresa. Para todos aquellos que vieron que no hubo servicio o no hubo estudio la semana pasada, pienso que ya hayan emigrado a otra página. Eso es bueno. Eso es bueno por nada. Pero vamos a volver a retomar nuestra serie de estudios acostumbrados. Así que bueno, como ustedes ya saben, mi promoción estoy transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Son las 6.13 minutos. Hoy es día 11 de enero del 2016. Y se puede decir que es mi primera predicación ya entre semana de este año. Así que estoy iniciando, ya les dije, con este hermoso estudio acerca de las ruedas diferentes. Bien, pues vamos a hacer un pequeño resumen, pero primero quiero que me acompañen a hacer una oración, como siempre lo hemos hecho, a fin de que el Señor nos mueva en nuestras voluntarias y en nuestras vidas. Así que yo les invito, acompáñenme y hacemos una oración. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, quiero darte las gracias, mi Dios, porque me concede nuevamente el gran honor, el gran privilegio de ser embajador de tu hermosa palabra. Señor, predicar tu palabra, enseñar tu palabra, guiar a tanta gente a vivirlo teóricamente como empíricamente, Señor, es mi responsabilidad. Sepa de Dios que mucho de ello está sobre mis hombros, el guiar a la gente a una mejor conversión, a una mejor redención, transformación y conformación en tu palabra. Señor, para mí es una responsabilidad, como también representa un foco muy grande, continuar con tu palabra, continuar predicar el mensaje del Evangelio de Jesucristo en este hermoso camino crucificado. Mi Dios, te doy gracias por cada persona que de una forma u otra nos siguen a través de esta página. Señor, haz un llamamiento a sus corazones, déjale saber que hoy estamos reiniciando nuestras transmisiones semanales, tanto de la mañana como por la tarde. Mi Dios, yo te doy toda la honra y toda la gloria a tu bendito y santo nombre, y yo te ruego que en este nuevo estudio que vamos a iniciar el día de hoy, Señor, pues tú nos des, por favor, sabiduría, entendimiento y conocimiento. Sabemos que estamos limitados porque somos criaturas divinas, pero confiamos en Dios, confiamos en tu verdad, confiamos en tu palabra, confiamos en la gracia tuya y en tu misericordia de ayudarnos a comprender, Señor, tu plato a entro y el propósito de tu voluntad. Señor, te doy la gracia en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos y hermanos, como pueden ver, cuando tengo algo para ustedes en el pizarrón, pues tengo que enfocarlo, así que ustedes puedan observarlo de una manera más particular, más personal, más cercano. No, ahí no voy a ver dónde se me trae. Aquí, por si acaso, no alcanzarán ustedes a ver todo el panorama, dado que, pues, bueno, mi letra no es de un arquitecto, a lo mejor de Dr. Tostin, pero bueno, como quiera que sea, vamos a ver aquí, y tenemos aquí, voy a mostrarles lo que está escrito en el pizarrón. Bueno, como pueden ver, pues aquí tenemos, en este caso, el concepto, ruedas y feré, este es la rueda y feré. Vamos a estar estudiando sobre la rueda y feré, cómo obtener la rueda y feré, pero también vamos a estar hablando sobre la voluntad de medianoche. Así que, ambas cosas van a ir ligadas, tanto el tema sobre voluntad de medianoche y el tema sobre la rueda y feré, van a ser dos temas en uno, por decirlo así. Y luego aquí tenemos, por ejemplo, el trono de misericordia, es este que están viendo aquí. Este es el trono de misericordia. Disculpen mis dibujos chuscos, pero aquí son dos pies. Aquí tenemos dos pies, y aquí estoy escribiendo satisfacción, revelación. Luego aquí hay una flecha que está dirigida hacia donde dice satisfacción. Luego, quiero regresar aquí, después tenemos piel del Padre y cabeza de Jesús. Piel del Padre y cabeza de Jesús. Con una flecha señalando hacia arriba, hacia arriba. Luego tenemos aquí redención y satisfacción. Veanlo. Redención, satisfacción. Y luego aquí tengo, como ya les dije, el trono de misericordia. Y tenemos una estatura, como todos lo hemos mandado en todo tiempo. En un lado, en el lado derecho de la estatura, está educación espiritual. Esto tiene que ver con la teoría. No voy a estar ahorita en eso, solamente para que vayan familiarizándose. Luego tenemos el desarrollo moral que tiene que ver con la práctica o la experiencia espírita. Y luego, venimos abajo y tenemos revelación, redención, revelación, redención. Y tenemos otros pies, como ustedes pueden ver. Disculpen mis dibujos todos feos, pero la intención es mostrar que somos fieles. Aquí vemos revelación, redención. Tenemos una flecha donde dice, piel de Jesús y cabeza del Padre. Van a ver que esto que ven aquí, ahorita lo vamos a ir viendo por detenimiento. Chequen esto que estoy envolviendo en un círculo con el señalador, para que lo comparen con lo que estoy poniendo o señalando aquí, en este lado. Ahorita lo vamos a ir viendo por más detenimiento. Luego aquí tenemos el trono de la gracia. Este es el trono de la gracia y aquí tenemos trono de misericordia. Como pueden ver, ustedes pueden pensar que entonces hay dos tronos. Ahorita te los voy a explicar de una vez. No es que haya dos tronos. Es solamente que una es la parte frontal y otra es la parte trasera. Así que aquí tenemos, por decirlo, en el trono de la gracia tenemos la parte frontal y en el trono de misericordia tenemos la parte trasera del trono. Así que aquí vemos voluntad del Hijo y aquí voluntad del Padre. Es muy importante que ustedes tengan este dibujo, amados amigos, porque de ahí va a depender todo lo que Dios nos va a dar en este momento acerca de su hermosa palabra. Así que ahora, yo creo que si ya lo copiaron, si ya lo vieron, entonces ahora podemos ya mover nuestra cámara, pues para de esta manera, ya ojalá si puedan verme. Aunque no sé, no sé, no hay nada tan hermoso. No hay nada hermoso en mí que ustedes también se dirán. Así que bueno, vamos a ver, déjame ver aquí donde estamos para enfocar. Pues mira, ahí estamos. Creo que estamos bien, ¿sí? Si subes un poquito la camarita de arriba, de arriba, eso. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Muy bien. Ahora mis hermanos, pues vamos a tratar de empezar con todo este asunto y déjenme de todas maneras, a pesar de que ya les di un panorama, pues vamos a tratar de mirar ya en una forma explicada lo que vamos a tener aquí en la hermosa palabra de nuestro Dios. Así que ahora, como ustedes pueden ver, ya les dije, les dije que checaran esta parte, esto de aquí, lo estoy envolviendo en un círculo y chequen esto que está aquí. Hay una, hay una, una diferencia de expresión. Por ejemplo, en el lado donde estamos viendo aquí, estos son los pies de Jesús y estamos hablando de esta parte, estamos hablando aquí, estos son los pies de Jesús. Aquí estamos viendo, pies de Jesús y cabeza del Padre. Vean esto. Ahora, déjenme ir en esta porción. Probablemente ahorita les parezca un poquito tedioso lo que vamos a estar estudiando. Es el inicio, es el inicio y pues hermanos, yo quisiera que ustedes, mis hermanos de internet, cuánto anhelo que de alguna manera lo que ven en el pizarrón, pues ya para ustedes represente un punto o un tema ya hablado en sus respectivas congregaciones. Espero que sí. Y aún si fuera que no, existiendo esa posibilidad, entonces es necesario que ustedes pongan entonces toda su atención para que puedan tomarles sentido a lo que vamos a estudiar en este estudio. Y ya les dije, ahorita es tomar una reseña, una hipnosis para que ustedes vayan familiarizándose. No se preocupen si en un momento determinado esto se les hace algo que no lo entiendan, que no lo entiendan. Algo que no lo entiendan, entonces ténganme paciencia, esperen y Dios nos va a bendecir con mucha bendición con este estudio, con este mensaje. Así que entonces, estos son los pies de Jesús como ya les estoy presentando. Sus pies nos introducen a qué cosa? Nos introducen a la cabeza del Padre. Vean aquí, aquí está. Pies de Jesús y cabeza del Padre. Los pies de Jesús nos introducen a la cabeza del Padre. Ahorita ya les dije, ténganme un poquito de paciencia y no se desesperen por si no lo entienden. Lo van a comprender, les garantizo que lo van a comprender. Y se van a sorprender porque esto es maravilloso, este es sumamente poderoso. Ahora, aquí está la rueda de su nombre. Aquí está la rueda. Creo que fue lo que no les expliqué. Esto azul es la rueda de su nombre. Aquí está la rueda del nombre. Y como pueden ustedes ver, amados míos, como pueden darse cuenta, esta es parte de lo que vamos a estudiar. Ahí está la rueda de su nombre. Y no es una rueda muy buena. Así que usen su imaginación para que puedan ustedes tomar conciencia de lo que les estoy diciendo. De modo que aquí están los pies del Señor y aquí estoy yo, que significa ustedes y yo. Muy bien, estoy haciendo una sinopsis. De modo que aquí están los pies de Jesús sobre mí y yo termino estando entre la... Oigan esto, oigan esto. Y yo termino estando entre la cabeza del Padre. Ahora, santos, deben de decir, no hay ningún otro lugar donde ustedes puedan crecer en gracia. La Palabra de Dios dice que debemos buscar a nuestro Dios para hallar gracia. Hallar gracia. Muchas de las veces a nosotros como personas, como personas, y mayormente como cristianos, nos hace mucha falta tener gracia. Y la palabra gracia no es gracioso. Es una palabra muy diferente una de otra. Una cosa es ser gracioso y otra cosa es estar lleno de gracia. Y no voy a entrar mucho en este detalle. Solamente quiero avanzar porque necesito caminar con ustedes en este punto de esta introducción. Así que entonces, como ustedes pueden ver, gracia o gratitud que no sea este. O sea, necesitamos. No van a encontrar ningún lugar, amados míos, donde puedan ustedes crecer en gracia y gratitud que no sea en este mensaje del camino crucificado. Por un lado, me siento bastante tonto diciéndoles algo que es tan sencillo y, sin embargo, mucho, muy profundo. Santos, no hay manera en que pueda decirles qué tan grande es la verdad, qué tan grande ha sido en mi vida y seguro que va a ser también en la vida de cada uno de ustedes. Y trato de alejarme de mis verdades más profundas porque me desmorono, porque son hablar de cosas muy tremendas. Y a lo mejor uno vive desmoronándose en su cuarto de oración y no puedo mantener la cara erecta tan solo cuando uno está orando y llorando al Señor. Porque es evidente que hay que caer con el rostro al suelo y llorar y pedir al Señor que nos dé esa gracia y esa gratitud. Muchas veces, hermanos, Dios nos ha llevado al calvario en unas formas y otras, o sea, a través del sufrimiento, para entender, para entender el sufrimiento del Señor, para comprender la razón del por qué el sufrimiento, la carencia, las necesidades que las cuales nos rodea el Señor muchas veces. Y Dios nos ha llevado cuando pasamos por estas situaciones. No es otra cosa más que la demostración de que Dios nos está llevando al calvario. Pero, ¿qué tal cuando el Señor nos lleva en experiencias a la nueva ciudad? ¿Qué tal cuando nosotros tenemos la experiencia de ver el arrebatamiento y ser contado entre los que se están yendo en el rato? Hermano, esto es algo maravilloso cuando uno dice, Pastor, y uno quiere contarle a todo el mundo. Pastor, hermano, hermana, quiero que sepan que me vi yéndome en el rato. Pero nadie quiere contar cuando Dios pone sus pies sobre nosotros y nos lleva al calvario en la angustia, en el sufrimiento. Eso no lo queremos contar. No sé por qué será, pero bueno, eso es un decir. Así que entonces, como pueden ver, hermanos míos, no hay manera de expresar lo que Dios hace en nuestras vidas continuamente. No hay modo tampoco de explicar el gozo, la gratitud, la experiencia, no puede ser dicha, tiene que ser experimentada. Por eso muchas veces cuando alguien quiere dar un testimonio, pero nunca ha vivido en el desarrollo moral, no tiene nada que contar, porque todo lo que ha vivido es en la teoría. Y recuerden ustedes que todo lo que Dios nos da en teoría no es nuestro, no nos pertenece. Eso es teoría, eso es don, es un don de Dios. Lo que es nuestro es cuando vamos. Dios nos lleva a la experiencia del desarrollo moral o la práctica, la experiencia empírica. Entonces sí hay tantas cosas que uno puede contar de Dios y qué miserable debe de ser la vida de alguien que no tenga nada que contar más que puras teorías. Y eso será como, pienso yo, como cuando uno dice la teoría de Charles Darwin y uno dice, bueno, son teorías, pero está por verse. Pero cuando ya hay algo empírico, entonces eso es 100% real y verdadero. Bueno, entonces, vean ustedes, podemos darnos cuenta que no hay una forma de poder expresar todo esto, de lo que sucede cuando usted está entre los pies y la sangre del Hijo del Señor Jesucristo. Cuando usted lo experimenta en carne propia, cuando usted sabe que los pies de Jesucristo están sobre su cabeza, imagínese usted en esta forma horizontal, en esta, sí, en esta forma horizontal, en esta forma horizontal. Y usted está ahí y los pies del Maestro están ahí, pero sabe que hay en el rostro o en otras palabras. Esos pies de Jesús lo lleva a ese fluir del río rojo de sangre. Así que su rostro queda en ese fluir de ese río, de ese río carmesí de sangre. Y usted no se puede ni levantar, porque los pies de Jesús están sobre usted. Así que cuando usted logra levantarse, no estoy diciendo forcejeando. Cuando usted logra levantarse, porque el Señor ha suavizado el peso de sus pies sobre tu cabeza. Entonces, cuando tú te levantas, bendito sea el nombre del Señor. Cuando tú te levantas, ¿qué es lo primero que la gente va a ver en ti? ¿Y qué es lo que tú puedes mostrar en ello? El resplandor de la sangre, como quieras decirlo. La sangre maravillosa. Tendrás algo glorioso, maravilloso, que mostrarle a la gente. Ya no se fijarán en tu cara, ya no se fijarán en tu rostro. Si tienes arrugas, pues empiezan a mostrarte los signos de tu edad. Eso, déjalo de mano, porque eso tiene que suceder. Pero estamos hablando en un mundo espiritual, donde los demonios, como dijo el predicador en Ecclesiastes, vanidad es vanidad, esto es vanidad. Y termina diciendo, ¿qué es la juventud? Vanidad. ¿Qué es la belleza? Vanidad. Entonces, hermano, cuando tú quedas con tu cara sumergida en ese fluir de la sangre, y cuando el Señor te permite levantarte, entonces la primera cosa que van a ver es esa sangre, esa sangre irradiando luz y gloria para todo lo que esté enfrente de ti. Si hay demonios, sabes perfectamente que esos demonios no soportan el resplandor de esa gloria que acabó, de sangre, de amor a Jav. Así que, esta es la experiencia, hermano. Pero cuando, desgraciadamente, no tenemos esas experiencias, y todo ha sido teoría, no hay mucho que hablar, no hay mucho que decir. Estamos, se puede decir, sin palabras, no tenemos nada sorprendente, y saben una cosa, no, bueno, he tratado de evitar hacer estos comentarios, pero ahorita viene al caso, déjenme decirles. Platicaba hace un ratito con mi yerno y con mi hija, y hacíamos comentarios de la mayor parte de predicadores. Los cuales, les decía yo a mi yerno, le digo, yo que quisiera tener un programa en la radio, he ido a pedir, se puede decir, limosna, que me dejen predicar en la radio, aunque tenga 15 minutos. Aunque sea, ya no pido, ni la media hora, ni la hora o más. Pero, al oír a esos predicadores, que están, saludos a la hermana Mariquita, saludos al gatito de la hermana Rufino, que se le cayó y se le torció la patita a su gatito. Hermana Rubiquita, su plato va a quedar sano. Y también le enviamos saludos al bebé que acaba de nacer el domingo. Saludos, bebé, saludos. Y así se le pasan su media hora, y ¿saben cuánto pagan? Dos mil pesos por media hora. Y terminan su hora, su media hora, saludando a todo el mundo, y la palabra, no hubo nunca predisposición. Todo fue saludar a Polanito, a Menganito, que está en el hospital, que está no sé dónde, que va a salir de diario, que no sé cuánto, y todo eso. Y yo digo, ¿por qué pasa eso? ¿Para podrán comprenderlo? Porque toda la vida tienen solamente, estamos con la cobertura de teorías, pero no hay práctica. No hay nada sorprendente que pueda asombrar a la gente, dar un mensaje de Jesucristo asombroso, poderoso. Entonces no les queda más que, según ellos tienen un programa radial cristiano, pero nunca predican, nunca dan un edad. Cuando escucho a la hermana Graciela Esparta, en su programa que ella tiene por la radio, ¡qué diferente! Y no es porque sea mi madre espiritual, pero por otro lado sí, esta es mi madre espiritual. Y se da un mensajazo que dice uno, ¡guau! Se queda uno, y miren, ella, ella es la líder aquí en México, y solo paga media hora, solo paga media hora, porque la hora completa son cuatro mil pesos. Entonces, pero media hora que ella predica, es altamente sustancioso. ¿Por qué? Porque uno tiene cosas de la experiencia, de la experiencia casada con la teoría, y cuando usted casa la teoría con la práctica, ¡guau! aquello es un bombazo, en realidad, mis hermanos. Esto es algo que uno se queda asombrado, y dice uno, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Cómo está todo esto? Pero es cierto, ven eso. De modo que entonces, mis hermanos, ahí lo tenemos, tenemos los pies de Jesús, y los pies de Jesús nos llevan a dónde? A la cabeza del Padre. Ahora, déjenme de hacerles una observación. No tengo mucha audiencia, ya estoy acostumbrado, así que, de alguna manera, gloria a Dios, porque yo sé que, al rato que ve, suba a YouTube, el estudio, ya van a ver mucha gente que lo hayan visto. Pero hago la pregunta, como si tuviera una gran audiencia. ¿Cuál es la convicción? Dígase así. ¿Cuál es el pase? Dígase así. Que nos lleva a la presencia del Padre. ¿Cuál es el pase? Yo creo que algunos dirán la salvación, y algunos dirán, no sé, qué otra cosa, ¿no? Pienso ahorita rápidamente en la salvación. Pero el precio, el boleto, el pase automático, es que no podemos estar, con este rostro, con este rostro, y mirar o contemplar, la gloria, del Padre. Necesitamos tener, lo voy a decir esta mañana, necesitamos tener, la careta, o que se puede entender también, si hay careta, ¿verdad? Una careta, de sangre. Y lo primero que va a ver el Padre, de nosotros, oigan, va a ser la sangre del Hijo. ¿Qué querrá decir esto? Ante el pensamiento, de nuestro Padre, testo, bendito su nombre, ¿qué querrá decir eso? De que ustedes, se presentan ante Él, no con esta cara, sino con una cama, escurriendo, bañada en sangre. ¿Qué querrá decir eso, ante los ojos del Padre? Bueno, somos redimidos, fue lo que digo al principio, van a decir, porque somos salvos, salvos es de redimidos, pero no pierdas el punto, hijo, fíjate bien, la cuestión es esta, por eso hablé, teoría y práctica. Cualquiera que ha vivido bajo la teoría, no tiene la práctica, y la práctica, es cuando están escurriendo en su cara de sangre. Entonces, eso ante los ojos del Padre, significa que ustedes, han estado presentes, en la teoría y la práctica, que están cazando la teoría con la práctica. ¿Lo debo entendido? ¿Qué entendido, Monse? ¿Sí? Así que, esto es la cuestión, ¿sí? Bueno, perdón, perdón, tenemos de audiencia, a ver, y tenemos de audiencia, a nuestra hermanita Norma. Perdón, amiga, perdón. Ok, sí, sí hay audiencia, corrijo, sí hay audiencia. No, y mira, te cuento, tengo al hermano Martín conmigo, tengo a Guillermo, así que, hay casa llena, y tengo a Norma, ahí en la computadora, tal vez si tenemos la audiencia, bendito sea el Señor, quiere decir que su palabra, no vuelve vacío. Ok, entonces, ¿quién ha entendido? Al tener, al tener aquella evidencia, Dani, es un problema, que está cazando la teoría, con la práctica. Así que, cuando tú te presentas ante el Señor, cuando tú te presentas ante el Señor, con esa evidencia, con esa evidencia, quiere decir, ¿qué cosa? Que está, en una unión matrimonial, la teoría, con la práctica. Por eso yo les comentaba de estos pastores, estos pastores, que pues, se ponen a hablar de, el otro día, oía yo a una pastora, creo que es de El Salvador, lo estaba viendo en un canal cristiano, de televisión, y me parece que es de El Salvador, esta pastora, y estaba predicando, toda su predicación, fue de Winnie Pooh, de Twitty, el canadito amarillo, predicó de, el gato silvestre, y predicó de, de la miel, que cuando, el Winnie Pooh, no tiene miel, llora, y se pone a llorar, y se llevó una, una hora predicando, y esto fue, casi todo lo de nosotros. Estuvo hablando, solamente de cosas trivial, pero nunca dio un mensaje. Al final, hizo un llamamiento, dice, si ustedes quieren, vengan a Jesucristo, Él se va a salvar. Bueno, eso fue todo. Una vez, me platicaba a ver, me platicaba, en un campamento juvenil, habían estado, predicando, del chavo del ocho, y del corazón, que tiene en su pecho, y no sé cuantas cosas, y tantas veces. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Cuando no hay una palabra, que predicar, cuando no hay una enseñanza, que predicar, hermano, es porque vives, en pura ciblia, pero no tienes, práctica. Yo puedo decir, por ejemplo, Dani, pensamos, no eres un pastor, pero si vives en la teoría, con la práctica, yo puedo decirte, Dani, por favor, mira, toma mi lugar, me siento un poquito mal, toma el lugar, y da algo, algo de qué. Hay dos cosas, donde puedes tomar, de pura teoría, o hay cosas, que puedes tomar, de teoría y práctica, cuando las has casado, o las has unido, en el estilo, matrimonial, entonces, cuando subes aquí, vas a hacer una, una bomba atómica, porque lleva la experiencia, lleva la experiencia, entonces, creo que estoy dejándolo claro, hablando, hablando sobre los pies de Jesús, y cabeza del Padre, entonces, como pueden ver, mis amados míos, déjenme ahora, llevarnos un poquito, más adelante, y déjenme decirles, que no hay modo, como se lo mencionaba, no hay forma, de poder expresar, esa grande gratitud, y gracia, que Dios pone en nosotros, cuando practicamos, la palabra de Dios, y cuando vemos, que nuestro rostro, está bañado, en sangre de Jesucristo, y que está fluyendo, sobre la cabeza de uno, y una vez más, esos pies, horadados, y esas manos horadadas, y él en la cabeza, y pensamientos, que Lucifer ha puesto, en la cabeza de nosotros, por eso es por lo que, muchas veces, damos lugar, o damos pauta, a que si no bañamos, nuestra cabeza, con la sangre de Jesucristo, Satanás fácilmente, toma nuestros pensamientos, nuestras ideas, y todo lo fuese, pero necesitamos eso, esta es la base fundamental, de lo que vamos a empezar a estudiar, en este tema, yo recuerdo, hace muchos años, en una convención, allá en Tampico, muchos años atrás, cuando la hermana aquí, estaba haciendo, algo ilustrativo, relacionado, a lo que yo, ahorita estoy mencionándole, y él, pidió a una persona, verdad, que tomara, el lugar del padre, y lo puso al padre, con todo de blanco, pero, la persona, que venía, tomando la representación, del padre, traía la cabeza blanca, 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 pero luego, luego, puso a Jesucristo, y a una persona, a la que Jesús, venía, para traer al padre, pero a la persona, a la que Jesús, traía, para presentarle al padre, venía, con un, un vestido, o una, no sé, como pueda decirle, un vestido, vamos, un vestido, totalmente rojo, su cara, venía, pintada de rojo, de esa persona, todo su cabello, venía, pintado de rojo, o como lo hayan hecho, y, y entonces, cuando el, el hijo, traía, a esa persona, al padre, el padre, se levantaba, de su trono, Shabana, se levantaba, de su trono, y hacía, una expresión, de reverencia, pero ahora, les hago la pregunta, la expresión, de reverencia, que el padre, hacía, era, hacia esa persona, que el hijo, llevaba, no, era, a la sangre, Shabana, vaya, era, a la sangre, esa persona, iba bañada, en sangre, y, Shabana, y, Shabana, vaya, hacía, que el padre, se levantara, de su trono, e inclinara, su cabeza, blanca, Shabana, y la insalignara, hacia la persona, que venía, bañada, en sangre, la madre, esto es tremendo, esto es maravilloso, ¿está, está claro? Así que, entonces, como pueden darse cuenta, esto es tan enormemente, hermoso, lo que ahorita, pues, estamos, estamos, estudiando, es maravilloso, a mí me, me llena de tanto gusto, ahora, déjenme decirles, y es ahí, donde uno puede recibir, la gratitud, santos, es ahí, donde ustedes pueden recibir, la gratitud, la gracia misma, del padre celestial, de aquel, omnipotente, omnisciente, omnipresente, e infinito, allí es donde el padre, los llena, de toda su gloria, porque ustedes, ya han estado, bajo los pies de Jesús, y el, y el, los ha puesto, con su, con su vida, en ese río rojo, de modo que cuando se levantan, rápidamente el padre, puede recibirlos, ahora, déjenme mostrarles, aquí en el cuadro que tenemos, la rueda gira, en el sentido, de la manecilla del reloj, ahora, tienen que utilizar, su imaginación, y su cruz, se inclina, por así decirlo, es como si, dobláramos la cruz, como si esta, esta cruz, se doblara, a fin de tomar, déjenme ver si me alcanzo, a ver un poquito, por lo menos ahí, como si la cruz, se inclinara, y esta parte de arriba, tocara, los pies, los pies de la persona, eso es imposible, ¿verdad?, por la estructura, la voz, la que Dios puso en nosotros, ahí es el que lo único, que más podemos hacer, es poner, para personas que han, ¿cómo le llaman?, contorsionistas, con, ¿ah?, para acá, bueno, entonces, para aquellos, contorsionistas, que lo más que logran, es poner la frente, la rodilla, y saben una cosa, hace, hace muchos años, predicaba, algo acerca, de que esta es, la forma, en la que Dios quiere, que nos inclinemos, pero, bueno, sabemos, algunos gorditos, otros, demostrían, los platos, pero, recios, no tienen, esa condición física, pero, esa es una ilustración, hagan de cuenta, que la cruz, se va, hacia el frente, y se curvea, eso es muy interesante, más adelante, lo vamos a ver, así que, tienen que utilizar, solamente, su imaginación, de modo que, su educación espiritual, dígense bien, se mueve de esta manera, hasta que suben, a la cabeza de Jesucristo, y pueden de esta manera, iniciar, su crecimiento espiritual, delante del Señor, es así como trabaja, su estatura espiritual, así que, por esto, por lo que el principio, y el fin, son lo mismo, en un sentido, cuando hemos hablado, acerca de este asunto, se van a dar cuenta, que, es aquí donde, el principio, se une con el final, y esto es todo, lo que Dios quiere, veámoslo, miren, así que, aquí está la cabeza del Hijo, nos pone, como ya se lo dije, en contacto, con los pies del Padre, bendito su santo nombre, así que, entonces, tenemos los pies, y la cabeza, en el principio, y cabeza, y pies, al final, vean, solo tienen que observar, el cuadro, para que puedan ver, cómo está el principio, con el fin, y el fin, con el principio, es así, como se conecta, todo este asunto, así que, hermanos míos, bueno, realmente, no es el final, es el fin, de la estatura del Hijo, pero este, no es el fin, si, si estos son, hermanos, los pies del Padre, entonces, la rueda, continúa, ahora, descendiendo, hacia el final, de este otro lado, y es ahí, donde aprendemos, sobre la voluntad del Padre, o sea, Dios nos va a llevar, en un sentido, a que se incline, hacia la voluntad del Hijo, se inclina, hacia donde está, la voluntad del Padre, y empezamos a tener, toda esta gracia, y toda esta gratitud, esto es algo, muy profundo, ahorita, y les dije al principio, no sé, si me van a comprender, no sé, si me van a entender, lo que estoy tratando, de decirles, pero miren, amados, esto es tan profundo, que les dije, no se desesperen, esperen un poquito, y verán, que van a tomar, conciencia, de lo que estamos estudiando, ahora, sin embargo, les dije, fue muy profundo, cuando ustedes, empezaron a hablar, bueno, cuando ustedes, empezaron a ser enseñados, acerca del Tabernáculo, cuando ustedes, empezaron con esto, obviamente, nadie sabíamos nada, sobre el Tabernáculo, y uno muchas veces dice, es que no entiendo eso, bueno, al principio, ustedes no entendían, nada, sobre el Tabernáculo, y, no sabían mucho, sobre el poder de Dios, y uno tuvo que, quitar tinieblas, de su mente, y trabajar duro, para que pudieran entenderlo, este es el trabajo, de alguien, quien es maestro, yo no soy maestro, pero trato de, hacer las veces, de un maestro, en el caso, de quitar tinieblas, o posición, en su mente, que no les permita, ver la estatura del hijo, y la estatura del padre, así que, uno vive, bendito Señor, y la estatura del padre, tiene que ver con lo que, en su mente, esa, la fuerza, de su vida, así es, así es, entonces, como vuelvo a repetirles, trato de, en favor de ustedes, no solamente, enseñando, sino, tratando de quitar, cualquier oposición, cualquier, cosa, que sea, opuesta, a la voluntad de Dios, y que, esté en contra, de que ustedes busquen al Señor, uno tiene que trabajar, así que, hermano, lo he hecho, durante muchos años, para que puedan entender, todo lo que estudiamos, por eso, siempre les digo, vamos a orar, y vamos a pedir al Señor, y todo para poder explicar, lo que ahora, estoy tratando de mostrarles, y, de manera que, cuando estoy ascendiendo, se llama, educación espiritual, ahí está la cruz, así que, vuelvo a repetirles, educación espiritual, y todo esto, se le llama, ahí, así estamos viéndolo, la educación espiritual, este es el lado, es donde tiene la teoría, no lo anoto, pero sin buscar, lo vuelvo a anotar, pero ustedes, ya lo saben, saben perfectamente, mis hermanos, saben perfectamente, que la educación espiritual, es el lado, de la teoría, el desarrollo moral, es la parte, de lo que corresponde, a la práctica, así que hermanos, no se sientan ustedes, seguros, cuando ya tienen una teoría, o cuando han aprendido teoría, puede, que venga alguien, graduado, de una universidad, en teología, y venir con cinco, doctorados, y tiene licenciaturas, en teología, pero si no ha, cazado, ni una sola frase, de lo que aprendió, en teología, con la práctica, esa persona, no es más que un símbolo, que reciñe, y que nada más, hace ruido, y mucha algaradía, pero no impacta, corazones, vean a la doctora, vean a esta gran mujer, vean a esta mujer, cada mensaje, por pequeño, por pequeño, que sea, así ella tome, ese texto, que dice, por ejemplo, y Jesús lloró, y uno puede decir, bueno, para estar aburrida, la práctica, o el estudio, ella va a hablar, sobre Jesús lloró, y uno dice, mejor le cambien el canal, pero véanlo, véanlo, ella, ella tiene, el casamiento, de la teoría, con la práctica, y ella, ella no tiene, un doctorado, en teología, así que hermanos, no es eso, es de cuánto horas, cuánto ayunas, cuánto estudias, la Biblia, cuánta relación, tienes con Dios, cuánta, estrechez, hay en esta relación, entre Dios y tú, y tú y Dios, para que Dios, pueda darte, la práctica, un seminario, bíblico, una escuela, bíblica, lo único que va a hacer, es darte un certificado, donde diga, fulano de tal, cursó seis años, de teología, en este instituto, bíblico, y eso lo puedes, poner ahí, hasta yo lo puedo, venir y poner aquí, para que sepa, que estudié, pero de qué me sirve, si no tengo, nada de práctica, de nada me sirve, así que, el que sirve, es el que Dios te da, en tu entrega, en tu búsqueda, en tu trabajo, como pastor, como misionero, como evangelista, el título que te dan, en la escuela, eso no sirve para nada, absolutamente para nada, está bien, yo lo pondría, en un cuadro, yo les he dicho, jamás fui, a un instituto bíblico, jamás estudié, en una escuela bíblica, y lo que Dios, me ha permitido ser, es porque, Él me ha graduado, y todavía, ni siquiera, sé en qué nivel, Él me ha graduado, puedo decir, que a lo mejor, voy en el primer nivel, y a lo mejor, a la mitad de ese nivel, pero bueno, espero estar dándome a entender, así que ahora, estoy tratando, de que ustedes sepan, lo que estamos viendo, de manera que estoy, ascendiendo, como vemos en el pizarrón, y se llama, educación espiritual, pero está doblada, está doblada, por así decirlo, ha sido doblada, para formar, la primera mitad, de la rueda, si peres, y esto es lo que estoy diciendo, vamos, para que ustedes me entiendan, si yo, como un día, se pusiera puntos, aquí, para dividir, esta rueda, que está girando, entonces, yo doblaría, esta parte, con la otra, y entonces, vean aquí, quedaría doblada, para poder mostrar, que los bíblicos, me va a llevar, a los pies del Padre, cuando se desdobla, la otra mitad, entonces, el hijo, desaparece, y está el Padre, para recibirme, pero con la investidura, de su preciosa sangre, bendito su nombre, así que, eso es lo que estoy tratando, de decirles ahorita, y saben una cosa, hay tanto que decirles, en nuestra educación espiritual, es muy emocionante aprender, y en el proceso de hacerlo, tomando de la voluntad de Jesucristo, que hace grandes perforaciones, penetraciones, en su voluntad de día, que realmente es oro, para esa voluntad de día, ahora, entiendanlo aquí, esta es la parte, de la educación espiritual, y aquí vemos, la voluntad del hijo, esto representa, ahora vamos a puntear, el dibujo, de otra manera, vamos a hablar, primero, de esta área, de la educación espiritual, esto es lo que va, a llevarnos, a una teoría, y si ustedes, tienen gratitud, por la teoría, si ustedes, aman la teoría, y ustedes, se enamoran, de esa palabra teórica, eso los llevará, a un amor, más grande, esto es, amor, por la teoría, esto es amor, vean, lo que estoy señalando, esto se llama, pero acá se llama, supremo amor, aquí está el supremo amor, aquí está, por ejemplo, el llamamiento, pero aquí está, el más alto llamamiento, y no es eso, así que mucha gente, se conforma, a las cosas, de este ciclo, como ayer, se los enseñaba, en la mañana, se conforman, a este ciclo, diciendo, bueno, pero si mucha gente, mucha gente, que solamente, así los salva, y andan predicando, y andan sanando, gente por todos lados, y no conocen nada, sobre desarrollo moral, pues que malo, que malo, porque tiene que tener, y lo deben obtener, o no tendrán, nunca, en ustedes, las ruedas diferentes, así de sencillo, así que, vean ustedes, todo esto, necesitan ustedes, tener ese conocimiento, de la palabra, véanlo, véanlo tan claro, como están, si, entonces, díganme ustedes, si, díganme ustedes, como está todo este asunto, que ustedes van a tener, toda esta, esta rueda diferente, en ustedes, ahora, déjenme decirles, de alguna otra manera, miren, pasaron por un tiempo, en el que estaban, muy emocionados, de caminar con Dios, y aprendieron, que Jesucristo, a través de su sangre, de expiación, ha empujado, ha echado atrás, lo que merecen, y pasaron entonces, a una nueva experiencia, de gozo, y deleite, y después volvieron a sentir, que algo faltaba, ahora, que, que es lo que ha faltado, ahora, véanlo ahí, Jesús los pone, véanlo nuevamente, Jesús los pone, en contacto, con los pies del Padre, y estos empiezan, a doblarse, y descender, y bajar, de regreso, a su cabeza, su gratitud, y entonces, cuando ustedes, experimentan todo esto, a través de este entonces, este lado descendente, de la voluntad del Padre, entonces, van a bajar, por este lado, estas flechas, hablan de subir, por la voluntad del Hijo, que es la parte, que se las tiran, en parte frontal, ¿verdad? Y luego, bajan, hacia la parte, de su voluntad del Padre, déjenme mostrarte, de esta manera, todavía tenemos, unos minutos, para terminar, déjenme mostrarte, los astillas, aquí, voy a, a ver, hacia dónde, acá, nada, para allá, ¿no se ve? ¿si se ve? sobre eso, acá se ve, pero acá no, hazlo un poquito, Ahora déjenme mostrarles aquí, no es gran cosa lo que quiero ilustrar en esta pizarrón pero va a tener mucho sentido para que tengan una lectura de comprensión, así que ahora vamos a ver, aquí tenemos, aquí tenemos Así es, solo que lo muestro como una montaña porque es el monte al cual subió en este caso Abraham juntamente con su hijo Isaac, entonces dice que subieron la montaña, en este caso cuando ellos iban subiendo la montaña por así decirlo, vamos a usar solamente a Abraham como una ilustración ¿Qué es esto? Este lado, este lado frontal de la montaña es, como ya les dije, la teoría, que la teoría es la educación espiritual Y cuando él llegó aquí a la parte más alta, entonces hermanos, es aquí donde para muchos no nos gusta, ¿saben por qué no nos gusta? Porque uno dice, tanto subir, aquí subí mal, porque no me corríme Corríganme para no ser mal Entonces, mucha gente cristiana ha experimentado el subir, obviamente por la parte frontal de la montaña, tiene que ver con teoría Pero cuando han subido y han sentido la carga, por así decirlo, la angustia de ir subiendo Y cuando llegan a la montaña, es exactamente donde ustedes creen que eso es todo Y es lo que pasó con la iglesia de la mesera No solamente quisieron bajar, bueno, no quisieron bajar, pero argumentaron que cosa Que ya lo habían alcanzado todo Así que ahora, voy a dibujar, espero poder hacerlo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y luego lo pongo acá y luego Son siete líneas ¿Qué representan estas siete líneas? Bueno, está bien, las siete iglesias ¿En dónde encajan las siete iglesias? En los siguientes muebles del tabernáculo Ahora, fíjense bien Fíjense bien Se los voy a presentar de esta manera Esto es maravilloso Tengo tantos días que no he predicado Que ahora, ahora no quiero terminar Así que estoy lanzándoles una amenaza Entonces, ahora, vamos a dibujarlo de esta manera Aquí, en este lado Lo quiero manejar así Lo quiero manejar así Este es el lado Donde vemos la estatura Voy a escribir aquí Estatura De mi hijo La estatura del hijo O sea, ha subido Por la estatura del hijo Esto que están ustedes viendo aquí Es exactamente un cuadro De lo que vemos aquí Espero que lo estén relacionando Si no lo logran hacer Es porque no dije claro el asunto Así que espero que están a no me entender Me comentaba mi hermano Matín Antes de abrir la página Me dice él Esto es lo que vamos a estudiar Pastor Le digo sí Y se ve tan fácil Ven el pizarrón Pero ahora vamos a ver Cómo se va a explicar Así que esta es la parte más difícil Entonces Viene la parte teórica Es de la estatura del hijo ¿Vieron eso? Cuando la iglesia de la odisea Vamos a escribirlo Porque es de la que se nos menciona Y La odisea La odisea Entonces El mal que tuvo la iglesia de la odisea Es que ellos dijeron Ya tenemos la salvación Ya tenemos al hijo Y ni siquiera Y ni siquiera Habían experimentado Hijo de Dios Es que Es que aquí Para poder llegar Con una mente sana Espiritualmente hablando Con un corazón sano Con una mentalidad totalmente sana Deben de manejar Teorías y prácticas Para poder llegar Hasta este lado O sea Teorías y prácticas En el conocimiento del hijo No pueden hacerlo Solo con teorías Van a tener que tener una práctica Si llegan allá Pero que pasó con la iglesia de la odisea Subieron Por causa del plan profético de Dios Pero no por cazamiento de teorías y prácticas Por eso fue su reacción de ellos allá Y esa es la reacción de una persona Que solamente está subiendo Nada más por teorías Pero hermano No puede haber No sé cómo explicarlo A veces he querido explicar esto De una manera Pero a veces se me dificulta Pero fíjense bien ¿Cómo puedo pensar? Bueno Mejor ni quisiera hacerlo Además ya se me fue Bueno Me falta solamente Comencé Creo Eran las 6 O 6, 15 Bueno ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Entonces vamos a seguir Entonces déjenme explicarlo Cuando uno sube En esa teoría Perdón En esa práctica Por eso fue la reacción Que tuvo La iglesia de la odisea Ellos dijeron Ya subimos Ya estamos aquí Pero el ejemplo Que yo quería decirles Este es este Por ejemplo La nación de Israel Se regía Por dos calendarios Se regía Por medio De los calendarios Dígase El calendario civil Y el calendario espiritual O litúrgico Así que entonces Eran dos calendarios Por los que ellos se regían Por un lado Fíjense bien Por un lado Espero poder explicarlo Lo he querido hacer En muchas ocasiones Siempre encuentro Alguna forma En que no sé explicarlo Pero creo que a veces Lo van a entender mejor Y mayormente Si se los pongo Por ejemplo En una balanza Vamos a verlo A donde tenemos Tenemos todo el cuadro ¿Ya tenemos el cuadro Que se puede ver? Sí Bien Ahora vamos a verlo aquí Estamos hablando De los dos años Que el pueblo de Israel Nos regía El año Civil Voy a decir solamente La palabra Civil Y el año Litúrgico Entonces Este calendario Que regía Hasta el pueblo De Israel Era un calendario Civil Un calendario Civil Y un calendario Litúrgico Ahora déjenme mostrárselos Porque esto les va a dar Un mejor entendimiento A lo que estoy tratando De decirles Cuando hay gente Que puede llegar Ya ha estado llegando A la parte de la orisea Ha subido Los siete penales Por así decirlo Pero carecen De práctica ¿Sí? Nunca lo practicaron Y si puede suceder Esto se los va a comprobar El año Litúrgico Fíjense bien Establece No voy a escribirlo Voy a escribir algo Nada más Para resumirlo El año El año Civil Establece Tu edad Voy a escribir aquí Edad Natural O sea Este calendario Civil Que dice Martín Tú tienes Treinta años De edad ¿Sí? Este es el calendario Civil Pero el calendario Litúrgico En un sentido ¿Cuál era su función? Exactamente Este calendario Litúrgico Te das Tú Te das Por así decirlo Espiritual ¿Vieron eso? Pero ahora Exacto Es lo que marca El calendario ¿Ok? ¿Ok? ¿Tienes honesto? Ahora Vamos a ver Vamos a ver Tu edad Tu edad Va a continuar Después Este año Litúrgico O esta edad Litúrgica Va mostrando Tu edad Espiritual En que han vivido En otras palabras No por el hecho Fíjate bien Vamos a verlo aquí En la edad natural Veamos en la edad natural En la edad natural Yo he escuchado Mucha gente Obviamente Anciana Que dicen Y se expresan De esta manera Uy hermano Vea usted Si no vivo Delante de Dios En santidad Llevo Llevo De edad Tengo 80 O 90 Años Y yo Yo nací En una cristiana Hermano Se imagina Lo grande Que soy Ante Dios Pues más bien Dijo Lo viejo O lo viejita Porque ya Ya muestra Tu edad Pero ahora Muéstrame Tus años Litúrgicos ¿No le digo Claramente Muéstrame Tus años Litúrgicas ¿Ah? Así que entonces Uno puede decir Yo tengo 80 90 100 años De edad Pero un mes De caminar Verdaderamente Con Dios Ahora Aquí viene Una cosa Aquí viene El ejemplo Aquí viene La cuestión En este año Litúrgico Tú puedes tener Esta cualidad ¿Sí? Vamos a expresarlo Así Para ya terminar Ya voy a terminar En tu edad espiritual Tú llevas Vamos a Vamos a poner Exageradamente ¿Verdad? 90 años Asistiendo A tu iglesia ¿Sí? Pero de esos 90 años ¿Cuántos Los ¿Cuántos Has vivido Empíricamente? ¿Cuántos? ¿Sí me ¿Qué me Te digo Esto? Puede ser Que tengo 90 años Ya Transcurrieron 90 años Pero Vividos Espiritualmente A lo mejor Tengo solo Un año Y esto No me Va a servir Ni siquiera Para irme De panzazo En el rato Exactamente 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 De todo Así es Exactamente Exactamente Entonces Entonces la gente De la Odisea Fue Empujada Por el Año Litúrgico Porque este No iba a esperar Este No se Iba a Detener Este Año Litúrgico No se Detiene Avanza Avanza Y Avanza Y uno Va Empujando En su Vida Espiritual Y lo que uno Quiera Detenerse Este Año Litúrgico Profético Te lleva A la Edad A la Edad Requerida Por ejemplo Sabemos que el Arrebatamiento Está ya Enfrente De mi Enfrente De ti Ahí está Ya el Arrebatamiento No tenemos Cada quien Dios No estableció Un calendario Litúrgico Específicamente Para alguien En lo personal Este Año Litúrgico Empuja A todo Mundo No es Personal Es Para todas Las naciones Cristianas No sé Si esto Queda al final De cuentas Claro ¿Sabes? No hace tiempo En ese Movimiento Todos los Corazones El tiempo De tiempo De los tiempos Se van jugando La iglesia De la odisea Fue impulsada Hasta acá Y cuando miró Hacia abajo Su camino A su Cerrada Vio la teoría Adquirida Y dijeron Ya lo tenemos Todo No nos hace falta Nada No estoy Desnuda Estoy vestido Etcétera Etcétera Pero viene El señor Y le dice Espera Mija Le dice A la iglesia Espérame Viene ¿Qué? El descenso Ahora tenemos El descenso Donde tenemos La estatura Del padre Y también En ello Hay teoría Práctica Práctica Aquí ya es Práctica Aquí tengo Que escribir Aquí puse Teoría Aquí tengo Que escribir Práctica En el Ano Así que Luego Escribimos Y con esto Ya lo terminamos Así que ahí lo tenemos Viene El descenso Y cuando Vamos al descenso Es cuando Cazamos Es cuando Se caza La teoría Con la práctica Bueno Mis hermanos No sé A veces No quiero dejar A nadie Fuera Pero me refiero Por ejemplo Porque Si tomo Este lugar Si tomo Este estudio Para mañana Y tarde Tú te quedas Sin una parte Voy a pedir Al señor Que nos dé Otro tema Para las mañanas Porque de tal manera Pierdes uno u otro Pero por lo menos Vas fingiendo La secuencia De uno Y no Retazos De todo Voy a tratar De ver Que podemos Estudiar Mañana Por la mañana Y de esa manera Puedes Por la secuencia De todo Vamos a ver Que lo pidió El descenso Ok Bueno Mis hermanos Ok Así que bueno Ya estamos Ya estamos Con todo esto Y vamos a Orar a nuestro Dios Dándole la gratitud A nuestro Dios Por todo lo que Dios nos da En su palabra Oramos Nuestro bendito Dios Y Padre De toda honra Y de toda gloria Quiero expresar Mi gratitud Delante de ti Por esta palabra Por este estudio Por este mensaje Que tú nos estás Haciendo conocer Para nuestra educación Espiritual Señor Ahora quiero Darte gracias También por La vida De todos mis hermanos Que a través de la internet Y que forman Parte de esta Congregación De cantar De los cantantes Gracias por la vida De ellos Gracias por La vida espiritual Y material Que tú manifiestas Con la actitud Y con el deseo De bendecir Hazlo también Señor Con todos nosotros Como una sola familia Padre En el amor De mi Señor Jesucristo Te doy las gracias Con la oportunidad Que tú me das De traer Este mensaje Esta palabra Bendícela En el corazón De tus hijos Abríganla Y sopla Señor Tu aliento De vida A esta palabra Que venga A traer Fruto De sus vidas Gracias En el nombre De Señor Jesucristo Ahora te ruego Padre Dios Y te suplico Que tú nos des Tu bendición Señor Danos Tu bendición Porque lo que más Buscamos Es tu presencia Y tu bendición Es la presencia Que tanta falta Nos hace En nuestra vida Así que yo te ruego Y te suplico Que la gracia Del Señor Jesucristo El amor De Dios La comunión Y la participación De tu santo Y bendito Espíritu Sea con todos Y cada uno A hoy y siempre Hasta el día Que tú me digas Gracias Amén Amados hermanos Pues gracias Por estar Con nosotros Gracias a todos Ustedes Que Dios Igual Les bendiga Y ponga El Señor Gracias En sus corazones Mañana El Señor Nos permite Mucho A la mañana Estamos En nuestro estudio Que Dios Nos vemos